Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos a mi canal diario de Olga hoy quiero enseñar como hacer un regalito para el día del padre muy especial y ahora vamos a sentir a nuestro papá este día como un campeón vamos a hacer un cinturón de campeonato de boxeo y a ver como nos queda los materiales que voy a usar en este vídeo voy a dejar abajo en descripción y ya que tengo todo preparado vamos a empezar para empezar vamos a coger dos ocas de goma eva de color negro con purpurinas y vamos a dibujar nuestro cinturón voy a coger un lápiz a marcar donde está el centro y haremos como un dibujito así parecido al cinturón del boxeo voy a usar también para hacerlo a máximo redondo por el parte de arriba un plato voy a recortar solo la mitad de momento de cinturón y después luego doblaré por la mitad y para tener dos partes igualitos recortaré otra parte así como lo tenemos de momento y vamos a usar otra hoja para hacerle un cinturón largo ahora cuando hemos recortado vamos a juntar para que no se vaya mucho el corte no podemos pegar uno de encima del otro así que voy a usar pegamento fuerte y lo pegaré justo así y por parte de atrás pegaremos una cinta ya tengo de color marrón y vamos a empezar a pegarlo y el lazo pegaré con silicona por el parte de atrás la parte ya hemos juntado y vamos a hacer lo mismo por otra parte y así como queda de momento el cinturón el siguiente paso que tendremos que hacer es hacer un poquito redondo los partes donde termina el cinturón y ahora vamos a decorar un poquito el parte delantera para esto voy a usar goma eva de color dorada con purpurinas y también algún plato redondo que nos vaya bien del tamaño para poner en el medio un círculo y lo pondremos aquí en el centro pegado yo tengo este tipo de goma eva que se pega voy a intentar pegarlo así y si no me pegará bien pues lo intentaré pegar con silicona y ahora vamos a decorar un poquito también por estas partes con goma eva de color dorado así más o menos como quedará pero antes de pegar estas dos piezas voy a coger cartulina dorada voy a marcar estas dos piezas también por aquí las cartulinas doradas las quiero del tamaño un poquito más pequeñito así que orientándome con todo lo que he dibujado con estas piezas voy a hacer las piezas pequeñitas un centímetro y medio más o menos o dos centímetros menos de lo que hemos hecho con estas piezas y ahora lo vamos a pegar por aquí una pieza y por aquí otra y ahora seguimos con nuestro círculo vamos a decorarlo un poquito más para esto voy a hacer algo parecido como un marco un círculo pegando aquí encima una corona y alas vamos a coger esta goma eva de color dorado haré lo mismo con el plato un círculo también voy a coger una regla y marcar unos 3 centímetros cada lado y ahora haremos otro círculo dentro de lo que hemos hecho antes y lo vamos a recortar y ahora este trocito lo vamos a pegar encima de nuestro círculo ahora voy a coger también goma eva de color dorado y vamos a dibujar una corona así más o menos como no ha salido la corona y la vamos a pegar aquí encima en el centro y el siguiente paso que vamos a hacer es hacer alitas lo voy a hacer también con este color de goma eva color dorado y voy a dibujar dos alas y ahora las vamos a pegar también así como queda de momento ahora voy a coger cartulina de color dorado vamos a hacer un círculo pero pequeñito voy a usar una tapa más o menos de este tamaño y ahora vamos a recortar para poner en el centro y lo ponemos pegado vamos a decorar un poquito también pegando brillantes y ahora lo que vamos a hacer es coger aquí donde termina nuestro cinturón y ponerle velcro un trozo bastante largo para que esté bien seguro el cinturón lo podemos cerrar lo podemos poner encima así de momento como queda y faltaría solamente pintar esta parte del dentro así que vamos a hacerlo así que vamos a hacerlo lo pintaré de momento en color azul y blanco lo vamos a hacer con un pincel finito por aquí en el medio voy a escribir papá con color blanco también y encima con el blanco voy a pintar con color así como amarillo eres mi campeón al final he pintado un poquito también las alitas para que se vean mejor y ya está nuestro cinturón ya está preparado así como queda y así como ha quedado el cinturón para día del padre espero que tu papi estará contento con este regalito y si te ha gustado mi vídeo dame un like o suscríbete a mi canal muchas gracias a todos adiós